El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, acompañado por su esposa, la presidenta del patronato DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, entregaron apoyos y proyectos productivos a damnificados y personas con discapacidad de diversas colonias de la periferia de Acapulco. En el evento realizado en las instalaciones de la unidad deportiva de la colonia Emiliano Zapata, el mandatario estatal destacó la importancia de ayudar a las personas que más lo necesitan, así como a los grupos vulnerables. En este sentido, se comprometió a continuar impulsando este tipo de proyectos. Como parte de estos apoyos se entregaron 42 paquetes de construcción a personas con discapacidad, 3.000 láminas galvanizadas, 188 pares de zapatos ortopédicos, 471 lentes, 10 aparatos auditivos, 8 prótesis de pierna, 271 aparatos funcionales, 18 kits de cocina, así como kits de leche y limpieza, despensas y juguetes. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.